Hola, ¿qué tal? Les saluda María del Marisaguirre Sedeño, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Y cordialmente quiero invitarlos a que se acerquen a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes y a las diversas sedes y recintos de nuestra alma mater, porque definitivamente hay muchas actividades que disfrutar, especialmente en esta época del año. Y bueno, queremos que usted se acerque a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, específicamente en los alrededores de la Facultad de Bellas Artes, este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, el viernes y el sábado en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Una oportunidad muy valiosa para acercarse, conocer el trabajo de estos artistas costarricenses y por supuesto, de adquirir ese cariñito especial para esta época del año. También le queremos invitar, celebrar y compartir el tradicional concierto navideño, esto con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, el coro universitario. Esta actividad va a ser el 15 de diciembre en el vestíbulo del edificio administrativo A, es decir, donde se ubica registro, a partir de las 3 de la tarde. Para más información y la confirmación de su asistencia, usted puede llamar al teléfono 2511 1304, un día de puertas abiertas. Si te gusta el diseño, la ciencia, la tecnología, la matemática y te gusta innovar, esta es su cita. Todo esto presente este lunes 7 de diciembre a partir de las 12 y 30 a mediodía y hasta las 5 de la tarde en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Bueno, realmente esperamos que usted haya podido anotar desde su casita, centro de trabajo o estudio estas actividades que les di hace unos minutos y que se acerque, que venga la Universidad de Costa Rica a sus diversas sedes y recintos y a disfrutar de estas actividades de esta hermosa época del año. Hasta la próxima semana.